Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Proverbios 12.20 Promovamos la paz. Siempre existen hombres que maquinan el mal, aquellos que promueven discordias y enemistades. En el corazón de ellos hay engaño. En la profecía de Daniel se menciona un rey, que en la tipología sería el anticristo, el cual es altivo de rostro y entendido en enigmas. Daniel 8.23 Se habla de un hombre desapreciable, el cual no le darán la honra del reino, que vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. El aparente éxito del iniquo, redundará en su propia destrucción, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplendor de su vida. Segunda de Tesalonicenses 2.8 Hoy debemos ser aquellos que promueven la paz entre los hombres. Mateo 5.9 dice Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cristo es nuestra paz. En la cruz, Él derribó la pared intermediaria de su separación y abolió en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 2.14 y 15 Cada uno de nosotros es diferente a los demás. Tenemos diferentes opiniones, puntos de vista, maneras de ver y hacer las cosas. Por eso es tan difícil que haya paz entre nosotros. Pero en la cruz, Cristo hizo la paz y nosotros podemos promoverla viviendo en el espíritu.